Hola, familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, familia Colegio Comercial de Palmira OTH, familia Colegio Los Ángeles San Fernando, familia Colegio Mayor Alfredo Real, ciudadanos del mundo, que alegría inmensa, está rodeado de dos magníficas mujeres, la psicóloga del Colegio Comercial de Palmira, Angie Bastidas, doctora, y mi coordinadora Samira Arminia Domínguez, la coordinadora de la sede número uno del Colegio Comercial de Palmira OTH. Una pregunta para dos mujeres lindas, inteligentes, brillantes, comprometidas, ¿qué se celebra el próximo miércoles 8 de marzo? Día de la mujer. Día de la mujer, de nosotras. Ay, qué bueno, por esa razón, les quiero manifestar a todas las mujeres de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, de nuestros tres diferentes colegios, los mejores del mundo, una gran invitación, oigan bien, coordinadora y psicóloga, para el Colegio Comercial de Palmira OTH. Un desayuno y un regalo para ustedes el próximo miércoles a las 9 y 55 de la mañana en cada una de las sedes, en la 1 y en la 2. En la 3 no, porque lo van a conmemorar en la sede número 2. En el Colegio Los Ángeles San Fernando, a las 7 en punto, están invitadas todas las mujeres, maestras, directivas, las personas encargadas de oficina, las administrativas, personal de planta, están invitadas y en el Colegio Mayor Alferez Real, a las 10 en punto, en la cafetería del colegio, un desayuno para esas mujeres bellas de estos tres colegios. ¿Cómo ven ustedes ese día, la mujer? No, pues súper, yo sé que la vamos a pasar súper bien como siempre, usted tan detallista y nosotros lo vamos a disfrutar al mil por ciento. Le cuento algo, no voy a hacer el desayuno, pero sí voy a estar en cada una de las sedes echándole una porción, oigan bien, una pócima de amor, para que estén más comprometidas, más unidas con nuestra gran fundación. ¡Feliz Día de la Mujer! Aquí está Doña Claudia, de Tras Bambalina, haciéndome cosas así, que sí, que es el Día de la Mujer, es un día fantástico. Ustedes son seres de luz, son seres que dan también a luz, seres maravillosos que engalanan y hacen lindo esta fundación. ¡Qué bien! ¡No! ¡Que llegue rápido miércoles! ¡Ya ha pasado mañana! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Un feliz lunes 6 de marzo del 2023! ¡Pasado mañana! ¡Día Internacional de la Mujer!